Te encuentro de nuevo Más no sé cómo explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, yo sé que tiene tu vida Que día a día me confina al final Ay amor, no te daría por romper Ese misterio que en tu alma hay querer Ay amor Mis días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me dé de ti Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Ay amor, yo sé que tiene tu mirar Que día a día me confina al final Ay amor Qué día a día me confina al final Ay amor 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar, verte llegar, verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también, las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así te disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así te disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estrujada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así te disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estrujada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú No, 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 no Con tejados color dorme yo, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire, brillaba transparente bajo el sol. O luego aquella tormenta cruel, y el castillo del aire cayó, a la luz de un rayo se abrió a mis pies, el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era, y lo que descubrí me destrozó. Y rellena un monstruo de piedra en el corazón. La piedra pagó por mi amor, con piedras cambió mi ilusión, con piedras. Ni una vez ese ingenuo fiel, que este cuento creyó realidad. Y pagué tan caro mi estupidez, que no quiero atreverme a soñar. No quiero más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad. No quiero más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedras. Por el corazón de mi tierra, su amor siempre fue vendida. pastillos que hay ruidas ruidas todo no Todo, soy capaz de darlo, todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo Nada, esta vez nada, nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella Todo, soy capaz de darlo, todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo Nada, esta vez nada, nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer Porque yo, que me siento tan bella, 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 que En el tiempo dirá que la luna está en el cielo y el dolor de mí En el tiempo dirá que la luna está en el cielo y el dolor de mí ¡Oh, oh! Juego en el alma y un loco corazón Tengo una margarita que dice sí o dice no Como un adolescente Aún creo en el amor Me quiere o no me quiere Solo pregunto a la flor Sigo no Si no me amas dímelo Es mejor Que navegar En la ilusión Si o no Mi alegría Mi dolor Por favor Dime pronto Si o no Ya quedan pocos pétalos Ya queda poca flor Dime que si me quieres O mátame Con un no Si o no Si no me amas Dímelo Es mejor Es mejor Que navegar En la ilusión Si o no Si o no Mi alegría Mi dolor Por favor Por favor Dime pronto Si o no Si o no Si o no Si o no ¡Suscríbete al canal! Secretos compartidos, amiga, en una media voz Mi vida era un libro, amiga, abierto sin temor Para que lo leyeras, amiga, solo porque eras mi amiga Cuando supe lo que vas diciendo de mí Vi dos caras que no conocía en ti Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad Qué locura te llevó a pagarme tan mal Hay cosas en la vida, amiga, sin una explicación De ti esperaba todo, amiga, menos una traición Yo no voy a juzgarte, amiga, eso le toca a Dios Que sea tu conciencia quien diga, amiga, si fuiste mi amiga Algún día tú vas a pensarla mejor Y te vas a preguntar lo mismo que yo Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad Qué locura te llevó a pagarme tan mal Puedes hablar con tanta crueldad Yo estoy en paz ¿Quién perderá? Dios lo sabrá Yo estoy en paz Yo estoy en paz Yo estoy en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me lanza del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo a beso Me nace del corazón De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo a beso Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de sus labios No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Yo me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis fuerzas Por unos hojas Os negros Igual que Tenas de amores Hace tiempo Tuve anhelos Alegrías Y sin sabores Y sin sabores Y al dejarlos Algún día Me decían Así llorando No te olvides No te olvides Vida mía De lo que Te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida Ni se deja Que un viejo amor Que un viejo amor De nuestra alma Si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Que un gentil y otra vez de aquellos ojos me miraron con despego fríamente y sin enojos y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron que un viejo amor ni se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós que un viejo amor que un viejo amor que un viejo amor que un viejo amor como han pasado los años como cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez como han pasado los años que mundo tan diferente y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar que se miran sin hablar las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo no habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo no habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro que pase lo nuestro y sin hablar pero el año es que fueそう y sin hablar que pase lo nuestro que pase lo nuestro ت Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Fui feliz contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irte me demuestras tu amor Pero tengo que irte porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre Te quiero ver Ya no dejo de pensar en ti ¿Qué voy a hacer si te quiero solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti es el sueño que se ha vuelto una obsesión Poder respirar el aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar, empaparme de ti Escaparme por tu ser Darme mil besos desafiando el deseo Devorarme de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños Derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Buscándote Tras la sombra de mi soledad Deseándote Se desboca el corazón por verte Y ya Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti Es el sueño que robó mi corazón Donde me lleva la obsesión De cobijarme con tu piel Estoy muriendo por tener Todo el perfume de tu amor Darte mil besos desafiando el deseo Devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños Derretirme en el fuego que me das con tu amor Tan solo 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 con tu amor Dan solo con tu amor Dan solo con tu amor Cantando una canción Voy por la ciudad Lo que viví hasta ayer No sirve más Quiero recomenzar Voy a cambiar y no mentir Yo quiero un gran amor Un gran amor para mí Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total No voy a trabajar Salgo a buscar el amor Lo que dejé por hacer Lo haré después Lo haré después Quiero recomenzar Voy a cambiar y no mentir Yo quiero un gran amor Un gran amor para mí Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin pasión, sin dolor, sin calor Quiero un amor total Khome issues Sin preferencias Los hermanos Los hermanos Los hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas coñándome con sus ojos ¡Qué pequeña soy! Cuando entiendo que vivimos en la eternidad Porque en realidad no hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza y de poder ¡Qué pequeño soy! Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que encendió en las viñedas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor Cuántas veces Nos asesinamos sin razón Por la pequeñez De una idea o de un color Cuánta sangre inocente costó nuestra estupidez Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender Cuál es la lección Y volvemos por fin Porque llevas aquí Porque llevas aquí Porque llevas aquí Todos nuestros caminos Tú eres la vida Manajal 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 que no se agota jamás La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz La esperanza La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Tú eres la vida Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Te soñó en las vinieras 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 Tú eres la vida Tú eres la vida Manajal que no se agota jamás La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina El Señor es la semilla La chispa divina Te soñó en las vinieras Te soñó en las vinieras Te soñó en las vinieras Tu ser ам No se fue más la costumbre Yo quería Conocer cada repliegue de tu ser Recorrete Más allá de las fronteras de la piel ¿Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme? ¿Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé? Porque nunca me tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? ¿Y qué nuevo el día más puedo inventarte Para que un día me quieras oír ¿Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte? Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, como un títer me dejo manejar Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Sigo muriendo Muertes pequeñas Y esta agonía Tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir 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 Tantas cosas por decir Pero tú no te propones No lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como si nada Me confunde tu mirada Así vienes y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello Y me ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención Ve una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo condener Ni un roce y yo queriendo Llenarme de placer Ni un roce y yo soñando Como te pueda hacer Ni un roce y yo buscando En mi boca tu sabor Ni un roce y tú queriendo Hacerme el amor Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Acaricias tu cabello Y vienes por el espejo Y haces todo por llamar mi atención Pasión Ve una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo condener Ni un roce y yo queriendo Llenarme de placer Ni un roce y yo soñando Lo que puedo hacer Ni un roce y yo buscando Con boca tu sabor Ni un roce y yo queriendo Ni un roce y yo queriendo Ni un roce y yo queriendo Con mucho placer ver Enamorado de ti Con mucho placer ver Con mucho placer ver Tú eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amantelos 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 Yo he sufrido Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy Soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amantelos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Tarde o temprano estaré contigo La 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 Un pacto secreto, de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contaré yo contigo, de aquí hasta el final Tú, tú serás para mí Te vas a encargar, de hacerme feliz Yo, seré para ti Me voy a encargar, de hacerte amar feliz Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato Que quiero cumplir Tú, serás para mí Y te vas a encargar, de hacerme feliz Y yo, seré para ti Y me voy a encargar, de hacerte amar Feliz Vamos, 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 vamos Que cuentes conmigo 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 Contar yo contigo Contar yo contigo Que cuentes conmigo De aquí hasta el final Que cuentes conmigo 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 De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo Que aquí es el final Serás para mí Te vas a encargar Y hacerme feliz Y yo Seré para ti Y me voy a encargar Y hacerme aún más Feliz Gracias Gracias Me encanta Me encanta Le voy a dar un regalito Que lindo Gracias 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 ¡Gracias!